Hola chicos de Todo Motor, los invito del 26 al 28 de junio, aquí donde fue Mistura a la feria de Perú Cargo Vica. Les mando un beso. Saluda Janina Luján, estamos con Andrés. Los invitamos a la feria de transporte Perú Cargo Vica 2014 del 26 al 28 de junio, donde fue Mistura aquí en Magdalena del Mar. Los invitamos. Es del 26 al 28 de junio, en la esplanada del circuito de playas de la Costa Verde, donde fue Mistura, fue Perú Moda, fue Dakar. Esperamos la visita de más de 15.000 personas, entre importadores, exportadores, transportistas. Así que invitamos a toda la gente que tenga que ver algo con el sector de transporte de carga, logística y comercio exterior, a que nos visiten. Pueden entrar a la página web www.perucargowic.com, pueden registrarse online y participar de todas las actividades que hay en paralelo aquí en el evento.